El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante desde el programa Educación y Memoria una serie de políticas educativas de memoria que tienen como objetivo acompañar la enseñanza de temas complejos y dolorosos de la historia reciente. Estas políticas promueven en las aulas la formación de ciudadanos críticos y democráticos capaces de apropiarse del pasado en tiempo presente y convocan a reflexionar desde la idea de justicia y respeto por el otro. Las principales acciones del programa son consolidar el trabajo de la Red Nacional de Educación y Memoria, producir materiales educativos, brindar formación docente inicial y continua, insertar curricularmente las problemáticas del pasado reciente. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo. Las políticas de Educación y Memoria se desarrollan en el Ministerio a partir del año 2003. Estas políticas tienen como objetivo facilitar la enseñanza de la historia reciente de temas que son complejos y dolorosos de enseñar. El programa empieza a funcionar en el 2005, en las vísperas de los 30 años del golpe, como un proyecto que se llamó A 30 años del golpe. Y empieza a tomar la forma del programa Educación y Memoria a partir del año 2008. Nosotros siempre valoramos muchísimo este momento histórico, las políticas educativas y nacionales que hay en relación a estos temas, el marco legal que implica tener una Ley Nacional de Educación que hable de que estos temas deben enseñarse, una ley provincial, o sea, todo ese paraguas que antes quizá el docente, que lo hacía desde un lugar voluntarista, de iniciativa propia, ahora se encuentra con esto. Pensamos que la pedagogía de la memoria tiene algunas cuestiones bien particulares que tienen que ver con que estos temas movilizan algunas cuestiones afectivas, políticas, que son temas que están en discusión, temas que muchas veces la escuela no está acostumbrada a tratar, que no están cerrados, que están abiertos en la sociedad, que tienen todavía muchas discusiones en sí mismos, y sin embargo deben ser enseñados. El holocausto es un punto de inflexión en la historia de la humanidad que obligó a repensar las preguntas fundantes de una sociedad. ¿Qué es un hombre? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cómo forjar la vida en común? ¿Cómo fue posible convivir con semejante grado de horror? El filósofo Cíodor Adorno escribió que si la educación tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita. Enseñar el holocausto desde la pedagogía de la memoria permite reflexionar sobre otras situaciones de exterminio y abordar las discusiones sobre las implicancias del término genocidio. La idea principal era poder trabajar, uno, el concepto de genocidio y cómo va a marcar el holocausto como modelo de genocidio a otros procesos que van a venir después, pero además cómo durante el holocausto se van construyendo expresiones, representaciones, imágenes de exclusión del otro y cómo esos mismos mecanismos de exclusión siguen funcionando en el presente y cómo operan en la realidad de nuestras aulas. Memorias de la dictadura. El terrorismo de Estado en Argentina. ¿Qué fue el terrorismo de Estado? ¿Cuál fue el proyecto económico de la dictadura? ¿Y cómo se vinculó con la estrategia represiva? ¿Qué rol cumplió la sociedad durante ese periodo? ¿Qué pasó en el plano internacional? ¿Cómo se construyeron las políticas de la memoria desde 1983 hasta la actualidad? Las políticas educativas de memoria proponen recorrer estas preguntas asumiendo un compromiso ineludible con la memoria, la verdad y la justicia. Desde esta perspectiva, las políticas de educación y memoria amplían sus temáticas, incorporando nuevos acontecimientos del pasado reciente, entre ellos la experiencia democrática iniciada en 1983. No solo alcanza con saber qué pasó prácticamente el 24 de marzo, hay que poder pensar, tener algunas hipótesis explicativas, poder decir cómo fue posible que hubiera campos de concentración. Malvinas. Memoria, soberanía y democracia. La enseñanza de Malvinas invita a detenerse en tres aspectos fundamentales. La historia de la usurpación y la permanencia de la causa Malvinas en la cultura argentina. Las memorias de la guerra librada en 1982 en el contexto del terrorismo de Estado. La actualidad de una causa nacional que también es sudamericana. La enseñanza de Malvinas, a partir del ejercicio crítico en la memoria de las escuelas, es un homenaje a los soldados que combatieron. Y un aporte al mantenimiento del reclamo de la soberanía nacional sobre el archipiélago usurpado desde una perspectiva latinoamericana. Yo fui construyendo junto con el programa poder ir como abriendo los ojos acerca del tema de Malvinas. Poder descubrir que el tema de Malvinas estaba vinculado al tema del terrorismo de Estado. O si bien ya lo sabía, poder entender algunas mayores explicaciones. Poder identificar el proceso de desmalvinización que sufrió la sociedad en general y la escuela. Poder entender que el proceso de malvinización también fue un producto de la escuela. Como muchas generaciones sabían que Malvinas existía y reivindicaban la soberanía de Malvinas a partir de la transmisión que la escuela le había dado a muchas generaciones. Que se podía argumentar de por qué las Malvinas eran argentinas. Cuando trabajamos con docentes nos interesa profundizar en las temáticas terrorismo de Estado, Malvinas, Holocausto u otros genocidios. Pero también destinar buena parte del tiempo a pensar cómo se transmite esto en la escuela. Esto es cómo enseñar. Nuestros materiales y las capacidades que damos tienen un fuerte acento en eso. En la problemática de la enseñanza. Nos parece que en el deseo de qué es lo que cada chico que egresa de la escuela argentina tiene que saber para ser un buen ciudadano. El rol que juega el equipo de nación y que juega la red de memoria. La memoria es un puntapié inicial para esto, para soñar esto. No solamente qué título se lleva a cada chico que sale de la escuela, sino qué contenidos importantes para él y para la construcción de nuestro país se lleva para ser el mejor ciudadano posible, respetuoso de la democracia y participativo y crítico y pensante. La construcción de la memoria desde la escuela es la oportunidad de pensar el pasado en tiempo presente para consolidar la democracia, afianzar el respeto a los derechos humanos y proyectar una patria justa, libre y soberana. La construcción de la democracia